La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantat, reportó que las ventas de unidades con más de un año de operación disminuyeron 1.7% en enero pasado con respecto a las ventas en el primer mes del año ascendieron a 92.500 millones de pesos, en tanto que las ventas totales avanzaron 2.4% en el mismo periodo. Asimismo, Lantat reportó una disminución de ventas iguales en las líneas, en la línea de productos que se venden en supermercados de 2.7% anual, en tiendas especializadas avanzaron 1.5%, mientras que en unidades departamentales crecieron 1.8%. Las tiendas de autoservicio registraron una caída de 3.5%, pues más los resultados pues para las tiendas afiliadas para Lantat y esto es también siempre un buen termómetro de cómo marcha la economía en el país y por lo menos en temas de consumo no arrancamos muy bien el 2014. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.